Hoy vamos a vencer a Resident Evil 4 Remake con el glorioso rango S Plus en modo Genocida. ¿Pero qué prefieres con forma Genocida? Hay un reto que ha tenido algo de tendencia en la comunidad de Resident Evil 4 los últimos meses, y ese es el pasarte el juego de manera pacifista, en obvia referencia a Undertale. Pero si eres un fanático de la saga de Resident Evil, sabrás que no importa qué Resident Evil juegues, la estrategia más común y lógica es evitar a los enemigos, así como los gatos evitan el agua. Obviamente esto es para ahorrar muchísimos recursos y usarlos en los momentos más necesarios e importantes, pero el modo Genocida toma esta idea de evadir enemigos y lo tira completamente al tacho de basura, porque derrotaremos a casi todos los enemigos y sabremos al final del video cuántos enemigos hay en Resident Evil 4 Remake, y lo compararemos al final con el Resident Evil 4 original. La única regla del reto, hacerlo en dificultad profesional y sacar el rango S-Plus en el proceso. Suena fácil, ¿verdad? Si no conoces los requerimientos para pasar Resident Evil 4 Remake en su rango S-Plus en la dificultad profesional son los siguientes. Jugar una nueva partida, pasarlo en menos de 5 horas y 30 minutos y tener al menos 15 guardados o menos, y tengo el soundtrack perfecto para esta misión. Pero antes de comenzar con la misión, tengo que darle gracias a Dark Sonic por suscribirse a los dragones de Idad. Eres un grande, Dark. Misión 1. Empezamos. Como en todas nuestras misiones, encontramos al primer ganado que eliminamos con una poderosa patada. Pensarás que en realidad esta cuenta como una kill, pero no. La que realmente cuenta es la transformación de más adelante. El siguiente ganado lo quise eliminar a sigilo, pero obviamente todo me sale mal. Pero no hay nada que el cuchillo no pueda solucionar. Los cuervos no sé si cuentan como enemigos, pero ni modo, sus recursos son necesarios para nuestra misión. Y aquí hice un pequeño cambio de armas. Sé que agarré armas del DLC, pero las ventajas que ofrecen son mínimas al inicio del reto, por lo que no se preocupen. Si alguien quiere hacer este reto y no tiene las armas de DLC, tranquilos. La ventaja sigue siendo mínima. En el pueblo nuestro objetivo es pasarlo lo más rápido posible. Para que la campana suene, debemos tener alrededor de 15 kills. Así que en esencia, eso es lo que hice. Eliminar enemigos hasta que sonara la campana. Por cierto, tocará hacer las tareas que nos dejó el bonero. Las espinelas serán un recurso muy importante para este reto y esto lo sabrán más adelante. Que por cierto, me encantaría enseñar cómo derroto a todos los enemigos que voy encontrando. Pero tampoco quiero hacerte un video de tres horas, por lo que en la descripción dejaré el gameplay sin editar. Y así estaremos todos contentos. Por cierto, la cabaña de más adelante suelen estar muchos enemigos. Pero nada que nuestra fiel pistola y escopeta no puedan para este momento de la partida. Y así fue como terminamos el capítulo 1. Y logrando una racha de kills de 46 enemigos. Bastante épico para hacer el capítulo 1. Así que vamos directamente al capítulo 2, donde eliminaremos a los primeros enemigos del capítulo con los cuchillitos de cocina. Y a su vez aprovecharemos el tiempo para hacer la misión de limpieza de rata. Esta misión se la entregaremos al buhonero para que nos den más espinelas. Y compraremos el rifle francotirador. El cual será el arma perfecta para este reto. E iremos rápidamente a la ciudad de la TNT. Donde se nota muchísimo la dificultad profesional. Solo miren esto. ¿Por qué? Y se transforma. Este enemigo me acaba de tanquear una bala de rifle en la cabeza. La ciudad de la TNT está repleta de enemigos. E incluso me dejaron sin curaciones en un momento. Pero al menos se puede pasar con bastante facilidad. Cuando parries, aprovechando las dinamitas que nos arrojan. Y por supuesto nuestro poderoso francotirador. Que ya vimos que debemos mejorarle así sea al nivel 1 de daño. Pero escapando del lugar y con el emblema de la zona. Nos encontramos con el doctor salvador. El cual fue eliminado gracias a los remates y a las trampas que nos dejan por ahí. Es un poquito tonto la verdad. Y bueno, gracias a esto terminamos el capítulo 2. Legrando eliminar un total de 51 enemigos. Y no se preocupen, porque la cuenta lo iré llevando yo. El capítulo 3 comienza con el rescate del lobito. Y la eliminación de una manada de enemigos. El resto del capítulo es ir derrotando enemigos. Ya sea en el pueblo, la iglesia o en la piscifactoría. Donde también repartir lluvia de balas y ataques a sigilo. Agarramos el bidón del lugar. Derrotamos al jefe del lago. Y terminamos el capítulo. Siendo que este capítulo tiene una cantidad de 44 enemigos. Pero para nuestro siguiente capítulo, el número 4 debemos ser rápidos. Ya que necesitaremos muchos recursos para compensar entre la cantidad de enemigos que eliminamos y lo que recibimos a cambio. Es por esa misma razón que este capítulo trata más que nada de farmear. Los únicos enemigos que encontraremos en este capítulo serán la cabaña donde encontramos a Luis. Y una de las cabezas de piedra que necesitamos para obtener el emblema de la iglesia. Todo este trabajo se puede hacer en 30 minutos y si lo haces más rápido incluso puedes llegar a tener menos tiempo. Pero esto es justo lo que necesitaremos para eliminar al gigante del capítulo. Ya que tendremos que mejorar nuestro rifle francotirador para optimizar al máximo nuestro daño. Ya que gracias a esta pequeña ayuda del sniper y la animación que te deja el lobo, es mucho más fácil terminar con este jefe. Además, sé que puedo hacer esto mucho más rápido, pero todo depende de la suerte y que tan bien te vaya en el gameplay. Llegamos a la iglesia, rescatamos a Ashley y terminamos el capítulo con 28 kills. El capítulo 5 nos compensará con bastantes enemigos por eliminar. Ya que tendremos muchos enemigos en la iglesia, el pueblo, la granja y por supuesto, la zona más interesante del capítulo, la cabaña. La cabaña es la más difícil del capítulo, pero si no fuera por el hermoso sniper y las estrategias de speedrun, esta zona sería mucho más tediosa. Pero gracias a esto terminamos el capítulo 5 con 54 kills. El capítulo 6 es otro de esos capítulos infernales. Primero está en la zona del bruto donde salen muchos enemigos a atacar, pero con el precioso sniper caen como moscas. Para la zona de las hermanas Velas, como si de un speedrun se tratase, usé el rifle francotirador, solo para optimizar el daño y rematar a una de las hermanas, mientras la segunda hermana fue derrotada gracias a un baile de bala. Los enemigos pequeños fueron derrotados con escopeta y el resto del escenario fue full luteo. Y esto me deja los suficientes recursos para papearme a Víctor Esméndez. Recuerden que para poder hacer este reto debemos hacer una ruta optimizada, y lo más óptimo para la pelea contra Víctor Esméndez es usar nuevamente el francotirador, porque el daño que hace esta bestialidad es impresionante la verdad. Pero si quieres hacerlo de otra manera, encontré una que me voló la cabeza básicamente. Y es que si vendes el rifle francotirador con todas las mejoras que le hemos ido metiendo, y mejoras la TMP a esta cantidad de niveles, Víctor Esméndez se derrite como mantequilla. Derrotando a Víctor Esméndez y terminando el capítulo Q43 Kill. Y agárrense bien, porque el capítulo 7 de hecho es uno de esos capítulos donde hay un montón de enemigos, ya que tendremos al poderoso Waterhole. Pero si no me crees, deja que el juego hable por mí. Pensé que me daría muchos problemas porque normalmente estoy acostumbrado a jugar con retos bastante turbios, e incluso con recursos limitados, pero no. Al menos en el juego normal es muy 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 divertido. Terminamos el capítulo con un total de 78 kills. Es totalmente impresionante. Para los que me conocen, saben que el capítulo 8 es de mis menos favoritos. Y aquí es donde las espinelas toman sentido. Y hacemos el cambio, para mí, el mejor maletín del juego. El de plantas rojas. Les explico. La razón por la cual considero que este es el mejor maletín del juego es por algo súper importante. Cuando obtienes este maletín, la posibilidad de obtener una planta roja puede ser elevada al máximo. Esto sucede cuando eliminas a un enemigo o looteas una caja del juego. La cantidad de plantas rojas que te puede dar el juego al parecer es algo limitada. El juego puede darte hasta un máximo de 6 plantas rojas en el peor de los casos. ¿Por qué en el peor de los casos? Básicamente mi plan es llenarme de tantas curaciones que el RNG del juego, es decir, los numeritos mágicos que deciden qué es lo que rayos me va a dar el juego, en vez de darme plantas rojas, me den las mejores balas del juego. Las escopetas o las balas de francotirador. Pueden probarlo en su juego, pero eso sí, traten de no recibir mucho daño, porque si no, el truco no funciona. Pero dejémonos de cosas frikis y regresemos al capítulo. Porque luego de ver a la preciosada Mon, llegamos a la zona del gigante, donde debemos dar una vuelta para derrotar a todos los enemigos de esta zona. La zona es entretenida solo por el simple hecho de tener uno de los tesoros más caros del juego. Pero saltemos al final del capítulo, y tenemos unas lindas 58 kills. Además, el capítulo 8 no es muy complicado que digamos, y hay más cosas entretenidas en este red. Por ejemplo, el laberinto, donde estaremos rodeados de lobos. Pero nuestro objetivo más que entretenernos con los lobos es volver a Waterhole y regresar a obtener un tesoro extra de la zona derrotando enemigos. Además de derrotar armaduras que hay en la zona para obtener sus tesoros. El capítulo 9 es un poquito extraño, ya que debemos hacer backtracking para conseguir kills. Y si no fuera por el reto genocida, no hiciéramos nada de esta limpieza. Pero hablando de zonas por limpiar, tenemos la zona de las armaduras que se supone es fácil, pero se me complicaron las cosas un poco. Mientras en la zona de la cabeza de cabra hice un pequeño skip. No se preocupen, porque igual eliminé el resto de ganados de la zona. Esto lo hice nada más por optimizar tiempo. Ya que si hacemos esta pelea de la manera normal, lo más seguro es que van a aparecer más enemigos. Y aunque estoy haciendo el modo genocida, recordemos que tenemos que completar el juego en rango S+. Por lo que hice algo intermedio. La cabeza de serpiente, ya saben, es un punto sencillo. Y la zona de Ashley consiste en esquipear enemigos, así que lo vamos a omitir. Y luego de rescatar a Leon, se termina el capítulo 9 con una linda cantidad de 57 kills. Y el capítulo 10, donde tenemos la sala grande de novistadores y la pelea con el señor garrador, sin olvidarnos del verdugo. Pero en la zona de los novistadores fue una completa matanza. Debo admitir que son bastante molestos. La frase de no me muero, me multiplico, aquí se representa en su máxima expresión. La pelea de los garradores no puede ser más fácil. Gracias a la campana del lugar y al rifle francotirador, terminamos esta zona de manera épica. El que me comente cuántas veces he dicho rifle francotirador en el video, se llevará un lindo corazón. Y si te preguntas por el verdugo, pues como todo verdugo, este tuvo que caer de la manera más humillante con el lanzacohetes. ¡Amazing fuego! Y... Luego de tremendo fail, terminamos el capítulo 10 con unas lindas 57 kills. Pero no te me pongas cómodo amigo, porque los siguientes capítulos son de los más tryhards del juego. El juego sabe que nosotros ya tenemos armas poderosas, un montón de recursos y por lo tanto nos mandarán un montón de enemigos. Aunque no viene mal un buen reto para ser honesto, esta zona lo disfruté. Pero como seguía, la zona de los gigantes fue pasado gracias a mi sniper y bailar un poquito de cumbia con el gigante metálico. Llegamos con Luis a una de las partes donde salen mosquitos hiperdesarrollados, pero nada dura para siempre. Y Krauser aparece, hace una ese kill con Luis, Leon se enoja, nos papeamos a Krauser, pero el juego dice que así no pasó. Y termina el capítulo. ¿Cuánto costó este chistecito? Nada más, ni nada menos, que 77 kills. Una locura de capítulo a lo que se refiere a cantidad de enemigos derrotados. Y los capítulos que le siguen no se quedan para nada atrás, porque el capítulo 12, el cual consiste en eliminar enemigos de la torre, hacer un poquito de bad tracking y derrotar a Ramón Salazar, nos impresiona con una cantidad de 66 kills. Ya sé que acabo de resumir un capítulo en segundos, pero esta zona es prácticamente obligatoria y no hay mucho que decir de él, la verdad. Si hablamos del capítulo 12 más 1, tampoco hay mucho que pueda resaltar. En otros retos, los trucos y la eficiencia es clave, pero este reto no cuenta tanto con ello, ya que nuestra eficiencia depende de qué tan buenos seamos apuntando y disparando, básicamente. Nuestras armas son muy poderosas para este punto de la partida y creo que ya todos sabemos el resultado de los capítulos. Nosotros siendo victoriosos, pero lo bueno del capítulo 12 más 1 es que conseguimos la mira infrarroja y por alguna razón el capítulo de los regeneradores me parece bastante divertida. Luego de derrotar a todos los enemigos de la zona, llegamos al rescate de Ashley, terminando el capítulo 12 más 1 con un total de 66 kills. Pero no se preocupen, todavía nos quedan un par de capítulos y el 14 es uno de los más entretenidos, ya que tenemos bastantes zonas complicadas y difíciles y la verdad es que los odio en los retos, pero en este de acá es muy divertido. Digamos que esta zona, la zona de hornos, tenemos enemigos en un espacio tan reducido que llega a ser muy molesto. También tenemos el primer encuentro con un Iron Maiden y para el remate nos dejan otro Iron Maiden de regalo en el basurero. Y para poner la cereza sobre el pastel, una zona llena de enemigos que actúan en formas de horda. Esta zona es muy divertida si quieres sentirte como un John Wick, ya que tenemos hordas de plagas, ganados brutos. Es como que cogieran sal y nos tiraran a nosotros la sal como si fueran enemigos. También aproveché para hacer la misión de derrotar al Iron Maiden especial y solo para probar que me sobra tiempo para pasarme el juego en rango S+. Por cierto, secuestran a Ashley otra vez e incluso me pasaron un par de bugs graciosos. Pero sigamos con la pelea contra Krauser. La parte importante para el reto genocida es su fase final, por lo que su primera parte lo pasé con un skip. Este consiste en que en medio de la cinemática donde Leon diga la palabra honor, una vez dicho, esta palabra debamos saltar la cinemática y correr directamente hacia la válvula del lugar. Y si bien estamos haciendo el modo genocida, derrotar a Krauser en esta zona no cuenta como kill, así que no se preocupen. La kill que cuenta es la de más adelante. Krauser, cohetes, ya sabemos el resultado. Pero al menos lo traté de hacer épico, ¿no? Terminando el capítulo 14 con 74 kills. El capítulo 15 es de las zonas con más enemigos del juego de manera definitiva. Porque derrotamos un total de 119 enemigos. Aunque no hay que quitarle mérito a Mike, ya que hizo gran parte del trabajo sucio. La zona de guerra se resume en usar la mayor cantidad de recursos que tenemos, como la escopeta y el rifle, que por cierto, para el momento del reto ya me había puesto tryhard. Solo miren como arreglo mis cagadas. No me curé, no me curé, no me curé. Ok, listo. No alcanzaba a curarme, no me alcanzaba a curar, chicos. Demonios. Y sí, si se preguntan, esta zona fue estresante. Creo que hasta morí y tuve que reintentarlo. ¿En serio? ¡No mames! No estuvo gracioso. Y por los Iron Maiden de más adelante, estoy obligado a eliminarlos por los que no se deben preocupar. Y la zona de guerra se puede resumir en yo usando el daño de la manera más eficiente posible por parte del sniper. Pero como mencioné, este chiste me tomó 119 kills. Y listo para continuar el capítulo 16. El cual se resume en eliminar al jefe final del juego y un par de enemigos extras en el camino. Tanto en un total de 13 enemigos. Si sumamos todos los enemigos de los capítulos, tenemos un total de 925 kills. Luego hice este mismo reto fuera de cámara porque tuvo un problema de rendimiento en el PC y pude llegar a un total de 970 kills. Pero eso sí, estuve farmeando muchos enemigos por ahí y por allá. Ahora, si ponemos esto en comparación con el original, están bastante cerca. Y si jugamos con bonita letra, es decir, tomándonos nuestro tiempo de disfrutar el juego, tendríamos el total entre 1100-1200 enemigos, lo verán en pantalla. Y aunque 1200 es una exageración, ya que rascando kills apenas llegamos a esa cifra, En el remake, si juegan con bonita letra, olvídense por completo del rango S+, pero sí existe la posibilidad de acercarse a las 1000 kills. En resumen, el juego OG o el original, como le quieran decir, tiene más enemigos. Este video lo decidieron los suscriptores del canal a través de la pestaña de comunidad. Si quieren decidir cuál será el siguiente video, no se olviden de su hermosa suscripción. Obviamente no me olvido de los grandes miembros del canal, los cuales muestran su apoyo con sus poderosas pesetas. Y un saludo especial a Dark Sonic por ser parte de los dragones deidad, y por supuesto a Ben Havertone por ser un dragón dorado. Gracias por confiar en mi contenido, no se olviden de tomar agua, y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!